Ahora como yo voy a seguir cantando, produciendo que no me olvidaré Voy a seguir siendo el hijo del inmortal, hasta que se saque el maligno 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 Por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que se saque el maligno Hasta que se saque el maligno